Dale like, y comparte, y la campanita, po, ah Volvió Reventarnos las orejas como siempre Una delicia, una delicia Aplausos weón, salió hermoso, salió hermoso Ya salió mejor, pero el Doc arruinó todo, no quiero decir por aquí Ya empezó Volvió gemelito Doc, arruinaste todo Deberí haber llegado descansado En forma de, en forma de, de un gemelito mobile Doc, ¿Cómo? ¿Cómo puedo...? Te cuento lo que provocáis, weón, está entresado, weón, déjalo tranquilo, Doc, deja de hincharlo No entendían qué pasaba Es más, cuando subí una foto de mi escritorio Con papel de diario Con papel al usa Ni un saco weón pudo razonar Que me había cambiado casa Es más Algunos Algunos Todavía preguntaban por los perros Porque todavía creía que vivían donde mi mamá Yo hace 3 años Yo hace 3 años que me fui de donde mi mami Yo me fui del nido Hace 3 años Y ahora estoy en un búnker Yo sé que no entienden De mi casa, weón, mía, 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 veinticinco o más Mía, 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 mi casa Es del banco de momento Pero sigue siendo del banco de momento Sigue siendo del, más o menos, parcialmente Por 25 años es del banco Ya, pero eso, me cambié casa, cabrón Y como ustedes comprenderán El Jaime El jueves, ese jueves que me fui Fue el día en que me he entregado a la IAE Y al viernes Yo me cambié Nada más, pa' lo vio Me cambié el tiro Entonces, como me cambié el tiro Yo tenía toda la intención de tener internet al tiro Porque cuando yo me entiaba Vino una niña muy amable Muy amable Que no sé si me estaba coqueteando o no Pero era muy amable Y Edgar, es morena Que tengáis cuidado Me dijo No te preocupes El condominio está Está alumbrado por PTR Así que el trámite es corto La primera metida pico Entonces Nada, pues estuve cambiándome dos días Y estoy llamando a A VTR Y VTR me dijo Que no Que no Que no Que no 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 estaba en mi dirección Y que no existía mi calle Y yo claramente Existe Estoy ahí, po' O sea Está la casa No creo que esté tan esquizofrénico, güey Que me ha inventado Toda la calle y todas las casas Es que, güey, llamando por teléfono Diciendo la casa no existe Estoy acá Soy real, güey La casa no existe Soy real, güey Y aquí, güey, es real Soy real Y si es que pasa una güey terrible Mierda, po' Porque parece que yo en el sistema de Movistar Salgo como que yo estoy interesado en un servicio de internet Y cada dos días me llama una venezolana culiana Aparte de su servicio Servicios sexuales Me dice Don Jaime Le tengo un plan para usted Y yo le digo ¿Ya? Y me dice ¿Me puede dar su dirección? Para hacerlo efectivo Le doy la dirección Y me dice Don Jaime, usted no existe ¿Y pa' qué ofrecen? ¿Pa' qué ofrecen? ¿Pa' qué ofrecen? Y no existo Entonces como No existo ya Me enojé Tuve que llevar mis contactos con mi Con mi tío CTC Y ahí estaban los contactos Tiene una crisis existencial Refuerte este güey Ahora Y Y la web Y la web Y la web Es que no sé si existe Después de eso ¿Qué más pasó? Ah Me puse a hablar con la niña de VTR Porque en una de estas De estas veces que me dijeron que no existía Llamé a una niña de VTR Y güey De verdad No era extranjera Era chilena No era extranjera Era chilena Y yo dije No, hasta es la mía Entonces yo le expliqué mi caso Me expliqué mi caso Y la niña me dijo Don Jaime no se preocupen Yo le voy a solucionar todos sus problemas Anote Y me dio su número ¿Se dio su número? ¿Se dio su ano? Su número real Su número real Su número real Yo puedo ver la foto ahí Que está comiéndose con unos güeyes Y una bendición por detrás Esto que güeyes la bendición Porque cada vez que llama a la vieja Güeyes la bendición Puta que güeyes Puta que güeyes la bendición Teletrabajo Y llamo Entonces la señora La señora me está ayudando Me está ayudando Y todos estos días Dos semanas En que ella ha intentado Que venga VTR para acá Para decirme que de verdad existo Y la güeyes que hace dos días atrás O ayer fue Antes de ayer No me acuerdo cuándo fue La güey es que me dijo Páime Así ya porque No supeamos ya Ya se tutea Sí Dos semanas de conversaciones Es lo que le costó a la tarde Los chiquillos O sea yo almorzaba Tomaba once con ella Y lo dijo Y su marido Que le pega Y a la güey es que La indirecta Ayer me dijo ¿Me puede mandar una foto satelital? De donde usted vive Y aquí para acá Satelital Así que me voy a Google Maps O sea cosa De mi dirección Me pongo mi dirección Y salgo en el medio De un peladero Don Jaime Don Jaime Creo que usted no existe Creo Si le doy Le doy zoom Le doy zoom Hay un tractor con chitumar Y se puede Claramente Con el hay anciano Que te dejó la güeya chueca Porque no está en el nivel Y aquí había cebollas Aquí había cebollas Antes ¿Dónde estáis sentado? ¿Dónde está tu culo ahí? Cebollas Sí, así que tú Buscar en internet Donde había mapas Más actualizados Y me encontré Una aplicación Que tenía como Los mapas más actualizados Y ahí me encontré Me encontré O sea no me encontré Encontré Porque la casa Era como una caja De fósforo abierta Entonces se veía Como un cuadrado Culeado Que en teoría En mi casa O sea ahora Yo un punto negro Nivelando el patio Sí Entonces yo le dije Hice una flechita A la señora Y le dije Ahí vivo yo Ahí vivo yo Y dijo Ah A ver Voy a ver Está bonita su casa Y ahí se puso a investigar Y me empezó a hablar ahí Igual me sentí un poco incómodo Porque a veces le hablaba al hijo Y después me hablaba a mí Entonces cuando le hablaba al hijo Me hablaba a mí Entonces a veces le decía Ya calla Y te quiero ocupar Llamaba a mi Pero yo era justo cuando yo le estaba hablando Entonces no sé si me estaba callando a mí Yo estaba callando a mi chico No sé que Chucho estaba callando Tenía una relación Demasiado bonita ustedes dos ¿Cómo se llamaba la señora? María Herminia María Herminia Invítala a tomar tecito Sí Invita algún día cuando puedan Pasa esta güera A cuarentena Invítala a tomar tecito Ví en la floría Aquí La pese un poquito Igual bonico Este no es el que está escondido acá Mira, mira esta güera Julián era una planta Qué chucha ¿Qué estaba ahí? Pasaba piola Impresionante gente Ya Vámonos de acá Vamos a tomar el otro este Y vamos a matar al que sí Haga mi pregunta A esa persona No, qué fuerte No, qué fuerte lo que va a decir Ya, no sé Hay gente que es adicta al sexo Ya ¿Se quiere pegar el corona Para tener una orgía Contra todo eso? No, no ¿Qué tal? No Mira, todos comparten El virus original Sí, en el fondo El virus nació de un puro lado Después se duplicó Son puras copias Del mismo virus Que nació de una violación Ya, pues entonces Todos tienen el mismo fluido Tuvieron contacto con la violación Pero no fueron partidos Indirectamente todos culearon Si seguimos la misma lógica Entonces todos los que tienen la... No, no, no Es que todos los que tienen culearon Culearon indirectamente Es que indirectamente Todos culearon con todo Indirectamente Es como cuando Vos te comís un hueón Fueron, una hueona Y después Otro hueón Se come la misma hueona Indirectamente Vos te comís el hueón Uy, Jaime Pryde El char ¿Lo que estoy? Ya Esa Si nos vamos a esa lógica Si nos vamos a esa lógica Tú también en teoría Tuviste sexo Con Los tataratataratatarabuelos De tu familia O sea Sí, hueón Yo me culeaba Porque en el fondo Tú eres parte De un espermatozoide original Si lo pensáis así Culeaste con Adán y Eva Culeé con Adán No, mira, piensa esto Con el primer ultralopitecus, hueón Piénsalo así Culeé con un mono Si tu lógica es esa, hueón Todos culeamos con todos Culeamos monos Básicamente Nico, culeamos O sea, que todos nos culeamos Los tram Mira, Leifon Tú, por ejemplo Tú eres peruano ¿Ya? Yo soy alemán ¿Ya? Tú y yo Creo que hemos culeado, hueón Oye, yo tengo descendencia alemana No me hueé, hueón Es verdad Tengo los papeles Para demostrarlo, hueón Ya Tú y yo Tenemos un descendiente original Por lo que igual Tenemos relación Entonces culeamos Y culeamos Exacto Me gustó chupártelo Me gustó chupártelo ¿Pero te dais cuenta? Bestia También culeamos indirectamente Hola amigo No, no, no Culeamos diría el pico Entonces todos somos peruanos Básicamente sí Bajo esa misma lógica Todos nos culeamos a la sacha Sí No voy a dar No voy a dar la tula Uf, qué rico Uf Vasca verde yo Vamos a pegarle Vamos a pegarle ¿Se la juegan todos? Vamos a pegarle 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 Amigo Ah, chucha Se subió al edificio de ahí ¿A cuál? Al edificio de ahí Porque no veo Porque estamos un poquito A la concha de tu mare Vente, paró Vente, paró ¿Quién disparó? Por ahí es que sube Que me está contando conchetumare, weón Nah, weón Qué duele hay, ¿qué es? Puta, los feos culeados, weón ¿Vos estabas esperándonos con un RPG, po, weón? ¿Pero qué? Ah, tenía a Kimbo ¿Qué, pero qué? Tutulache Buen tutulache Medio, 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 medio Izquierda, derecha, izquierda, izquierda tuya Medio, 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 medio Derecha, derecha, derecha Medio, 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 medio Se queda al medio, weón Medio, medio, medio No le pegué una, Edgar, weón Hola Hola Ahí está Hola, hola ¿Cómo estáis, amigo? Bienvenido ¿Cómo estáis, amigo? ¿Cómo estáis? Funao 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 Porque me han te matado a una guagua Pero no soy piola Funao Pero funao en esta casa, sí Ah, ya Ah, ya, ya Tuvo un problema Tuvo un problema No tiene que ver con BTR, ¿cierto? El mejor servicio de internet de Chile Anoche se me cayó la internet Y bajé, ¿no? Y cuando llegué abajo Cierta persona me quedó mirando Y me dijo Ándate, ándate ¿Fue Bruno? Me fui para arriba ¿Don Bruno fue? ¿Don Bruno? Me fui para arriba Fue Don Bruno Me fui para arriba Y después bajé A preguntar ¿Por qué tenía que irme? Y Y Y después Me retaron Se fue, se fue Funao Le sacaron la lluvia Me retaron Me retaron Porque Bajé en pelota Me retaron Ah, bueno Una hora Dijo que yo No, porque yo Estaba pasando así por la casa Estaban en su Porque se veía de afuera Escuático en sopa Entonces Escuático en sopa Escuático en sopa Escuático en sopa Ah, la, la, con el sopa Y como la ventana estaba abierta Y se veía de afuera Ah, que una índole Ándate Yo creo que está bien Mira, yo te voy a poner ropa, weón No, porque está bien Pero te voy a poner ropa Que te voy a portar Porque sí, amigo, weón Es tu casa Tenés derecho a estar en pelota Si querés, weón Sí, por lo mismo estaba diciendo Debería y estar en pelota Después Todo el día Pero después Debería ser así Me hicieron Me hicieron entender Que también vi en comunidad Y después andarme paseando en pelota Pero de quién te va a ver ¿Quién te va a ver? ¿Tenís cortina? Es que no tiene Todas las cortinas ¿Tenís cortina? ¿Qué es o cortina? Ah, entonces Ponte ropa Están los cabros chicos Paseando este weón Con la tuna Cuál es mi sillón Que sea, weón Va a caer en empate Trata de llegar al último, Nico Ahora, 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 Nico No ¡Oh, es que es culiao! ¡Ah, es que es culiao! ¡Es que es culiao! Está adentro ¡No! ¡Una zona de muerte súbita! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Conche tu madre! ¡Uuuh! ¿Qué te pasa, weón? No, hay una zona Hay una zona marcada Hay otro círculo, weón Voy Ah, parece que se te llega primero nomás Pues muerte súbita No veo nada, weón No creo que sea eso Aquí, 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 aquí ¿Qué es la zona? Ah, es porque a lo mejor No la muestra, pu Ah ¿Qué te pasa, weón? Entonces ¡Ah! ¿Qué supone que hay que ver algo? Colócate en la zona Está ahí ¡Se va chicando! Sácalo, jugadores Sácalo, sácalo No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No veo nada Aquí es zona, weón No, yo tampoco la veo Pero está ahí en el centro Cagate, culiao Fuiste filo de puta, mano ¿Qué es eso? Ajajajaja Te lo dije Ah, conchetumare Él no puede confiar ¿Y por qué explote yo? ¿Y por qué explote yo? ¿Y por qué explote yo? ¿Qué me dice? ¿Por qué explote yo? ¿Por qué explote yo? Guano, culiao Tú vas afuera Dos segundos Oh, la weá falsa Conchetumare ¿Qué pasa? ¿Y por qué explote yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué explote yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué weá, culiao? Hola, weá falsa Amigo, estáis cheatando Estáis cheatando Chitero, tu merda Filota puta Usted no ha hecho ganada, caralos Macaco Macaco No, vete a Mira para allá Si hay gente todavía No, si ya lo maté ¿Aniquilado? ¿Aniquilado o no aniquilado? No, weón No, está el culiao Se fue, weón Viste, no lo mataste nada, weón No tengo nada, weón ¿Qué tiene AC4? Nos buscamos Yo El maflaich Tiene AC4 Ya, eh Lo vamos a buscar al culiao, dale Dale, encima, encima Bájalo, bájalo ahí Ahí lo había visto Sí, 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 encima, encima Ahí hay uno, Edgar, te aviso, te aviso, te aviso Edgar, te aviso, ya Weón, no va ahí Te llevaste el dron Ya, dale Explótala Weón, no va ahí ¿No va ahí qué? La bomba La tenés puesta, weón ¿Y por qué no la pusiste? Porque la wea saltó a la chucha, weón Weón, está acá Le estoy olfateando el hoyo, amigo No se ha dado ni cuenta Aquí Weón No, me equivoqueo Guate, uno Está tirándome la Que a uno, que a uno, que a uno Estoy esperando ¿Desapareció? ¿Qué? ¿Desapareció? What Desconectó, desconectó Desapareció Ganaste, ¿no? Ganaste el iPhone a pizza Un momento, desapareció, seco, boleado Venía a pegarme, pegó Parece que lo sacaron Está el de la pipa Ha batido, ha batido en el de arriba ¿Lo batiste? Sí, lo batí, lo batí Pero era uno Uno me estaba mirando nomás Córrete, córrete, weón No bají, que tengo una C4 puesta ahí ¿Te dispararon? Oh, le saqué la armadura A un guan que está ahí Toda la armadura Ya, no, no les pego de acá Ahí está Lo maté Abatido Me tiró un misil Lo no lo logró Abatido, lo vi en lejos también ¿Ah? Empezó a moverse Hay que salir Es que se invala con Chetumare Ahí, ahí, weón Cuidado Mate a dos, weón Equipo aniquilado ahí Sí, sí, sí Aquí también había uno Y lo maté Tengo puras balas de sniper No tengo más balas, weón Se me acabaron Me bajaron, weón Toma, toma, ven Atrás de ustedes Atrás de las paja Está la paja, la muralla Y ahí está el culiao Ya, ya, ya Tranquilo La paja, la muralla Ahí al lado de ustedes Ahí lo viste Lo maté Aquí muera ¡No te ha pasado, hermano! ¡Échate, muero! ¡No te ha pasado, hermana! ¡Qué hueado, weón! Hermano, weón No teníamos como chucha Ganado esto, weón Vamos, loco me lo pillé y venía corriendo enajinado, le puse puro falazo en la guata, agachado, que pasa bueno wey, que mierda wey, no tenia nada que chucha wey, como wey, no tenia nada loco, estaba estresado que la chucha yo wey, tenia las 30 balas que me diste y 5 balas de sniper, era todo lo que me quedaba wey a ver que ganamos esta wey, nos quedan pocos segundos, creo que nadie viene, creo que ganamos vamos hermano, tendré que pasar un milagro para que perdieramos esto ¿dónde está? ahí hay un equipo peleando allá afuera, creo que ganamos amigo, ganamos ganamos, 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 ganamos Me sentí que había matado demasiada gente, hermano. Oh, weón, ganamos un warzone, ganamos un chupa el dinero sangriento. Un chupa el dinero. Doble win. Hagamos el recurso para no perder tiempo. Vamos. Vamos, que quede pato de placa. Anda de la perra, Movistar, andan todas las compañías de la perra. Menos Mundo Pacífico, de nidio. No, digo, también VTR no se me ha caído. Ah, ¿viste? También. VTR. VTR. VTR Fibra no se ha caído. Cuidado. Cuidado. Algunos centímetros más tarde. Mira, se desconecta, me decís. ¿A quién se desconectó? Ay, ahora es bestia, weón. Me estáis weaando. No, no estoy weaando. Oye, weón. Si querés o no querés. Oye, weón, se cayó el bestia. Cuidado que decía que el Mundo Pacífico es la mejor chef del mundo. Ay, qué es el Mundo Pacífico, weón. Que le da a Yaco, no sé qué. Mira, weón. Sí. ¿También no me caigo yo? ¿También no se cae, weón? Dale, dale. Se cayó el Edgar. Se cayó el bestia. Harto que me caiga yo, weón. Vengo a pedir unas disculpas gigantes de lo que yo he hablado últimamente de un bolete, ¿no? Jajajaja, está mal ligado aquí en la chucha, weón. Está ligado a TS. Está ligado a TS. Eh, TS. Ah, ya, si TS le dicen ahora, weón. TS nunca falla, weón. Nunca en la vida, weón. No, si es TS. No, sé qué pasó. De repente está. Va, va, y va. Y se me cayó todo ese día aquí, weón. Va, 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 y de repente me meto y no había pagado la gente, weón. Tenía un bolete, tenía un tetolot, weón. No había nada pagado la cuenta. No te da vergüenza. Me la había olvidado pagar la cuenta y ahí se cayó todo. Ah, no pagaste la cuenta. Me había olvidado. Ah, si llega, weón. Oh, me cagaron este alivio. No, 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 no. ¡Empújelo! ¡Tiene el amarillo que está afuera! ¡De tu madre! ¡Por el pico más flea! ¡Uy, en fin, que se la hizo! ¡Estaba ahí afuera! Estaba afuera y medio segundo estaba dentro y te empujó en el último milésimo de segundo. ¡Táctica peleada, weón, hermano! ¡Ay, qué weón! ¡Ay, qué weón! ¡Me caí! ¡We, yo chupándole el pico por lo que había hecho y se me cae así! ¡No! ¡Me di vuelta! ¡Hola, weón, hermano! ¡Qué weón! ¡Buena, muchilla! ¡No, que la hizo! Yo no tengo visión, así que si vayas a pelear, vayas a pelear entero solo. Está ahí su alto aquí. ¡Uy, pero viene la zona, weón! Por eso, porque creí que lo estás esperando. ¡No están acá, weón! ¿Están? ¿Cuándo salieron? No sé, weón, pero no están. No están, tenés razón. ¡Qué chucha! ¿Cuándo corrían? ¿Están ahí al frente? Ahora me apuntaron del frente. ¡Allá, allá! Allá los vi, los vi. Ahí están mirando, ahí. ¿Están? ¿Cuándo están adentro todavía? Ahí, weón, acá, 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 delante, weón, mira las marcas. ¡Tenía una marca moratra, po, concha de tu madre! ¡Sácalas, po, weón! Pero cómo van a ser esos mismos, weón. Están en la concha de tu madre, po. Oye, el de este, weón. Pero me están apuntando, po. Ya vamos, a ver. Voy a agarrarlo. Voy a agarrarlo, po. Paytón. ¿Qué pasa? ¿Qué punto que había del auto ahí, weón? ¿Qué punto que había esa weá por ahí, amigo, weón? ¡Hola, hola, vivita, hermano! ¡En qué mundo cabía esa weá por ahí! ¡Yo quiero cuidar! ¡El manuí va a tenerle piel y de repente falla el cálculo! ¡Qué mundo, weá! ¿Me ha caído insecto? ¿Sabes qué? Me ha enraído todos esos apos culeos que juegan con... Todos los culeos con C4, weá. Todos los culeos con C4 metían el hoyo. ¡Oh, los weáles, desagradan! ¡Ah, este auto está hecho más mierda que el otro! ¡No importa, vencemos! A la verde, por el cerro yo creo que estamos seguros. Así como seguros. Al primer misil que sienta cualquier weá, yo me voy a bajar, conchetumario. Ya me tienen traumado a este hijo de puta. ¡No! ¡Una la conchetumario! ¡Yo sabía, weón! ¡Qué triste, weón! RPG de mierda, weón. Todo el mundo está usando RPG, weón. Y dice que ya la pegó directo y le pegó al piso, weón. Todo usando esa weá, culeado. Nah, es que el auto culeado estaba hecho mierda. No, igual no aguantaba, weón, por la chica. No iba a aguantar un re pechezazo, weón. ¿Sabes qué nos falta? Espérate, ¿cómo podemos tener Trophy System? Dilo. Si tiras solo de potos. Yo lo único que veo es una DC en mili con el poto todo abierto. Testimonios de la vida real, weón. No, es que si juega bien. Testimonio de la vida real. Se juega bien el rey, weón. El problema es que no se le quita. No, que vendé el dispara. Dígame, rey, ¿por qué? Es decir, ahí está diciendo que juega mal, ley. Que se tira de cabeza. Ahí como que le entra el diablo, weón. Sí, weón. Se tira de cico. Nadie gana un V4. ¡Ay, pobrecito, el 5G! No, hombre, tío, el Jaime Lido. ¡Fuente, guacho, conchitumare! ¡Tú, ven, vení! ¡Es bastante reculeado! ¡Lleva tres meses con internet! Bueno, bueno, me lo jueguen todos los años que llevo el pico con internet. Me hueaste todos los días, todos los días. ¡Es más, me preocupaba vos, conchitumare! ¡Me preocupaba vos, conchitumare! ¡Ojalá, ojalá, que te roben los cables, conchitumare! ¡Tan arrojan los calzos, weón! ¡Dite que lo ver! ¡Ahí te quiero ver, conchitumare, te va a robar los cables, conchitumare! ¡No le voy a ir a robar la escala al cuyo, bro! ¡Se la está devolviendo! ¡Ah, ya le va a robar los cables! ¡Todavía me acuerdo, me duele! ¡Ah, ya le va a robar los cables, bro! ¡Te la está cobrando toda, ¿ves, toda? ¡Toda, toda, toda! ¡No, pues eso es un broma! Sí, X, D, no. Sí, X, D, no, a lo mismo. Sí, X, D, no, a lo mismo. A lo mismo, a Twitch. Y se cayó ayer también el Raid, un mundo paciente. ¡Mira, se cae! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a estar! El chile entero, bueno. ¿Qué vamos a hacer el chile entero, eh, conchitumare, bueno? Ahí sí que me ha corto la pija. ¿Saben qué personas del chat? Y de todos lados, por favor, si su mamá está viendo, está ocupando todo lo que el internet la casa, vaya a pegarle un guate y que use la cargante en el móvil, que se huele bien, porque nos la guía a todos. Por favor, lo único también les voy a pedir es que dejen de bajar el GTA V por un rato, por favor. Sí, por favor. ¡Me tomenlo mañana! ¡Mañana en la mañana! ¡Vue a pasar, no o cualquier día! ¡Nadie diga que te haces cogerchando! El doc como que lean micro, micro orgasmos y como que... Ay! ¡Epic! 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 ¿Tengo derecho a responder o no tengo derecho a responder? Si, pero no con toxicidad Mira, en tu ausencia me enseñaron a que tenia que responder toxicamente o si no me iban a echar ¿De qué? No sé, pero... ¿Y lo recuerdo que fue? Le pongo echar la culpa al bestia, quizás Que guachua, el pico ¿Sabes que para que me corrida el juego en este note tuve que ponerlo en 640x480? ¡Bien! ¡Chucha! Adentro, 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 adentro Ah, murió el tiro Ya era, era el último Ya vamos a comprar al Toki, si no tenia nate, güey Eh, denme dos lucas O dos tú, dos tú Ven, tú compras Tú compras el agua y el resto compras agua, ves Ya compro UAB Eh... ¿El resto compro UABs? Ya Ya tengo mi UAB y tengo mi máscara de gas Ahí también me va a comprar máscara Ah, la máscara ya también Ahí estamos ¿Me alcanza para un auto-raider? No No, está bien ahora Tal vez... Uno no sabe que es lo que... Tira la caja así, amigo Tira la caja, amigo Doc, tira la caja X No, pues señor, no tengo la caja yo ¿Y quién la compró? Puta que es, güeyon, el Doc le estoy diciendo que compre la caja de caja, güey ¿En qué te gastaste la plata, güeyon? A mí me gusta la güeya, pensé que era nuda, es lo que tenía que comprar yo, güey ¡Ah! ¡Qué madre, güeyo! ¡Ah! 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 Ya, ya... Ya vamos a lootear en otro lado No sé, mentiroso, Doc, nadie la mal la tomó Pero el Doc ya se había metido al... Yo compré con mi plato O te la voy a ver dos Bueno, cuando tú tenís nueve lucas Y te digo, compra la caja Ya sabía a qué me refiero ¡Al frente, al frente! ¡Ahí, ahí! El Mito 102 ¡Eh! Sí que me cayó el like Mito 102, amigo Nunca apareció de vuelta y era sub ¿Estás por ahí? Te informo que ganaste, ah ¿Estás por ahí, por favor? Comunícate ¿Se te cayó el internet? Sí Dale, están todos como el pico con la güeya, conchetumare Menos mal que tenéis 200.000 de bajar y 200.000 de subida, pues, güeyon Menos mal, porque, aún ciudadano, no hubiera podido reconectarme instantáneamente, como lo hice ahora Cacheto Creo que es pura Hay que a morir los huevos, güeyon Estoy a morir mi amiguita, güeyon Mi amita se va a morir, amigo, weón. No digáis eso, po, weón. No. Ya es la ola de Jaime. Si, pues le decís la ola a mi amita, po, weón. No, eres malo con el nico. Eres malo con el nico. No, 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 no. ¡Nico, no se va a morir! ¡Nico, no se va a morir! La ahí vení un parado. ¿Cómo le decís la puerta a la mamita? De la mamita, la... Está bien que es tipo de la. Mico, ¿Nico? ¿Nico, no? ¿Nico? 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 O sea, el internet culiabro te lo puso la mamita, hijo. Un mi amita no. ¡Qué chulo, weón! O sea, el fin. No voy a ir, Nico, que tu mamá va a escuchar a pensar que soy yo de nuevo. Va a vivir más que nosotros. Con mi habitano, con Chetuvan. Está bien. No le va a pasar nada. No es culpa mía, Mita, que te ayudo a meter tallado, a meter... Está disparando hoy. Tienes maura, tienes maura. Vamos a ver, son tres. Baje uno, baje uno, baje uno. No, está el otro con... Aquí otro, baje otro. ¡Oh, acabo en el labio! ¡Ay, chucha! ¿Otro más? ¡Aquí! ¡Ah, anda! ¡Está aquí, hijo de mí! Recobrando a ver feeling niña, otra vez. Toma. No, que lata. He sido el único que no ha tenido tantos problemas. Tantos nomás. Yo sí, pues. Siempre tiene problemas, Moe. ¿Sabes qué? Yo, Nico. ¿Puedo decir que el internet de la pega va de la perra, weón? ¿Qué internet es? El de mi pega. Pero no sabés qué compañía. ¡Ay, qué hueón! ¡Péguenle! ¡Peruano, coche! Tu marido traté de ayudarte. ¡Peruano, culiao! Pero sois tan hueón que no podís, weón. ¡Péguenle! ¡Ah! El de la pega. ¡Ah! El de la pega. El de la pega. El de la pega. No, pero que compañía. Por ley, fue un... No sé, weón. ¿De la vea o qué sé yo, weón? ¿De la pega? ¿De la pega? ¿Qué te dice? ¿Hace un speed test, weón? Sí, weón. ¿Qué dice en él? ¿En él? ¿En él? ¿Í? ¡Gracias!